El Club Deportivo Santa Rosa viene realizando procesos de formación deportiva en fútbol en las diferentes categorías con niños y jóvenes. Este proceso espera obtener un semillero de futbolistas en el municipio. Entrevistamos al técnico y sus pupilos quienes entrenan a diario en este club deportivo. Este proceso se está llevando a cabo aquí en Santa Rosa con el nuevo club que tenemos y se están logrando nuestros objetivos, un objetivo que nuestros jugadores estén formando como personas y como deportistas, esa es la meta de nosotros, alejarlos de ciertas cosas, vicios nocivos para la salud de ellos y formarlos como es, como deportistas, como personas y ya tenemos muchos niños que hoy en día tienen ese talento, ese bagaje para el futuro llegar a ser un futbolista profesional. El club tiene a los niños desde los 6 años hasta la categoría abierta, tenemos un promedio de 220 personas, niños y adultos trabajando en el club y ya va incrementándose más, entre más días va incrementándose, aquí Santa Rosa ya va creciendo deportivamente y esperemos que estos niños sigan con disciplina y esa actitud que tenemos ahora actualmente que están trabajando y el torneo que está trabajando en el municipal para seguir adelante y como siempre les vengo hablando ellos, disciplina para llegar adelante y eso es lo que estamos haciendo con los niños. Todas van pasando etapas, tenemos la categoría poni, de la poni pasan a la preinfantil, la preinfantil a infantil, la infantil a junior, junior juvenil y ahí van pasando y son etapas a quemando y aquí en el transcurso de la semana trabajamos para ellos afrontarse en el campeonato que realiza el club deportivo Santa Rosa, ellos se afrontan, el club actualmente tiene 18 equipos participando en todas las categorías y gracias a Dios ellos están basados en todas las etapas y eso es lo que buscamos y ahora vamos a ver si para diciembre viajamos a la ciudad de Cúcuta o Venezuela, estamos viendo hacer los contactos y vamos a ver que se logra la invitación para estos jóvenes que estamos trabajando, este año no hemos salido por cuestiones que estábamos comenzando, ustedes saben que esto es un proceso y al otro año vamos a tener un calendario para viajar a las diferentes ciudades. El club gracias a Dios los padres de familia ha tenido un pollo masivo en este proceso, ustedes saben que yo trabajo en la escuela, hoy en día no tenemos la escuela, tenemos el club y nos ha acogido muy bien los padres de familia, nosotros tenemos casi todas las categorías, todas las tenemos y un apoyo, se han dado cuenta mi trabajo, mi proceso que llevo, hoy en día Santa Rosa se reconoce futbolísticamente por los procesos que ha hecho a nivel local, a nivel regional y nacional, hoy en día tenemos jugadores la parte afuera de aquí del municipio, en diferentes equipos de Colombia y para nosotros es algo muy gratis de este trabajo que estamos haciendo y este es un proceso que adelante Dios quiera se dé, proje, buenos jugadores. Este es un semillero que están formando aquí, el club más que todo, formando deportistas y personitas para más adelante sacarlos, vamos a ver si hacemos convenios con diferentes clubes profesionales, pero usted sabe que eso se requiere de la parte económica y estamos viendo eso, por ahí estamos yendo, decíamos a Manizales, pero por cuestiones económicas no se dieron las cosas, pero si nos abrieron las puertas para que participáramos en Manizales y ahí está también, vamos a ver si traemos aquí al B2 de Junior, usted sabe que aquí hemos tenido una buena cartera con mi trabajo y el Cali que también se ha metido aquí, hoy en día tenemos jugadores en Cali y tenemos en Bogotá, en 6 y Centro Internacional de Alto Rendimiento que eso pertenece a Bogotá y a Manchester United, tenemos jugadores gracias a Dios y esto es el trabajo que uno hace, la formación deportiva y gracias a Dios nos está yendo bien, tenemos jugadores, otros en Bucaramanga, en Cali y en Bogotá y otros en Tunja, ya han pasado eso y vamos a luchar para, los niños se enfrenten más que todo, entren a las inferiores del fútbol colombiano, ya nosotros ya no aspiramos ya a esas selecciones departamentales porque nos dimos cuenta que muchos de nuestros jugadores han aspirado y ya no ha pasado nada, vamos a ver si llegamos a clubes profesionales, porque nos hemos dado cuenta que en selecciones departamentales siempre nos quedamos ahí, porque tuvimos jugadores en Bucaramanga, en la selección Boyacá y no pasó nada, entonces vamos a ver si buscamos otras puertas más que otras opciones para este proceso, ya en Cali la número uno de Colombia, la escuela más grande que tiene Colombia, han pasado ya hoy aquí de Santa Rosa dos jugadores, que es el hijo del profesor Rodolfo Ruiz, que es Grady, que está allá, practica con muchachos de selecciones Colombia de su categoría, Israel que pasó por ahí, pasó ahora también a Tunja, Tunja pasó al Centro Internacional de Alto Rendimiento, que para nosotros es un orgullo por ese trabajo que está haciendo, porque no todo el mundo que llega ahí, ahí lo que llega es lo mejor que tenga el fútbol colombiano. Hombre, el mensaje que le doy es que apoyen el club, que el club tiene las puertas abiertas, esta es una vitrina para que sus hijos se muestren a nivel nacional, y si no, para que se alejen de cosas malas, de los vicios, del alcohol y de las drogas, esto es el mensaje que le deja el club, porque yo soy una persona formadora, y ustedes ya me conocen, ya tengo ya ocho años, voy para nueve aquí en Santa Rosa, y ya la gente me conoce, y gracias a Dios ya saben cuál es mi trabajo, y esa es la invitación que le hago, que si los niños vengan, se inscriban, si no lleguen a ser deportistas, pero que lleguen a ser personas para bien, para esta comunidad. Muy bien, estamos con uno de los estudiantes del Club Deportivo Santa Rosa, ¿cómo es tu nombre? Rubén. Rubén, ¿cómo te sientes en este proceso de formación deportiva? Bien. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque es muy bonito. ¿Cómo es tu nombre? William Manízar. William. Wielder. Wielder, ¿cómo te sientes? Eh, bien. Bien. ¿Qué has aprendido en el Club Deportivo? A manejar el balón y a aprender a jugar fútbol. Bueno, ¿cuál es el mensaje que le envían los niños de Santa Rosa para que platiquen el deporte? Bueno, pues, que se pueden inscribirse con el profesor Reinaldo, aquí en la cancha grande. Wielder, ¿cómo te sientes acá en el proceso? Bien. ¿Qué has aprendido? Varias cosas, para aprender a manejar el balón, hacer gambetitas. ¿Qué te gustaría, qué te gustaría llegar a ser como futbolista? Un gran jugador, profesional. ¡Vamos!